hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de las 5 de daniel el día de hoy me encuentro en yelapa un destino que ya les había mostrado antes pero no se pueden perder en otros vídeos les mostré alguna vez un hotel donde podían quedarse lamentablemente ese hotel pues cerró y el día de hoy les traigo otra opción que se llama Frida Yelapa que tiene tres villas que son increíbles el día de hoy me encuentro en la villa 3 y pues bueno se los voy a mostrar para que lo tomen en cuenta y puedan visitar Frida Yelapa en Yelapa y también puedan realizar las distintas actividades que les ofrece Yelapa Yelapa está ubicado en el municipio de Cabo Corrientes es un lugar mágico para muchos viajeros tranquilo y relajante en el que vas a encontrar un hermoso pueblo cascadas su increíble playa entre otras actividades turísticas y pues para llegar a Yelapa recuerden que pueden tomar un bus desde la zona romántica de Puerto Vallarta y ya llegando a Boca de Tomatlán pueden tomar una lancha o pueden tomar también una lancha desde el Muelle Los Muertos en la zona romántica de Puerto Vallarta que está aproximadamente unos 400 pesos por persona ida y regreso y desde Boca de Tomatlán hasta aquí son aproximadamente 250 pesos ida y regreso así que tómenlo en cuenta la villa 3 se encuentra justo en la parte de arriba y está súper padre porque miren pueden hay un jacuzzi incluido y está este hermoso columpio para sus fotos de instagram tienen aquí la parte del comedor y la parte de adentro que es prácticamente la habitación cocina y baño y pues bueno la verdad es que son súper atentos desde el momento en el que reservas y en el momento en el que vienes de camino de Puerto Vallarta están súper pendientes para que puedas llegar con bien aquí a Frida Yelapa entonces está súper padre les voy a dejar el contacto de Frida Yelapa para que puedan reservar Frida Yelapa cuenta con tres villas ideadas para la estancia de dos personas en cada una tiene unas agradables instalaciones y un alberca en común en la que vas a poder disfrutar al máximo tu estancia para llegar a la cascada más cercana hay un sendero pavimentado y fácil para poder llegar con tu familia y disfrutar al máximo no olvides llevar tenis ropa cómoda y por supuesto una botellita de agua pues llegamos a la cascada de Yelapa está más o menos unos diez minutitos caminando desde el pueblo y está súper fácil de llegar súper cerca pueden preguntar a alguien del pueblo son la gente es muy amable y les van a indicar por qué camino pueden llegar a la cascada en estos momentos todavía no tiene tanta agua puesto que todavía no comienza la temporada de lluvias entonces pues hay muy poquita agua pero aún así se puede disfrutar mucho y se la van a pasar increíble el camino está súper fácil por si quieren venir con su familia les digo solamente está como unos 10-15 minutos desde el pueblo así que aprovechen la oportunidad de conocerlos y bueno amigos pues después de ir a la cascada y recorrer esa de todo el pueblito y hacer esa caminata hacia la cascada pues es justo y necesario descansar aquí en la playa y vamos a descansar el día de hoy aquí en estos tomatos que está súper cómodo y pues bueno también vamos a comer algo aquí vamos a tomar algo y vamos a disfrutar de esta hermosura este restaurante se llama del mar y pues bueno está llegando a la playa del lado izquierdo está muy tranquilo y la verdad comida está muy buena así que se lo recomiendo para que puedan tener una experiencia completa y disfrutar de este paraíso y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dale like, compartir y nos vemos en el siguiente.